¡Bien, buen día! ¡Bravo! ¿Cómo están amigos? ¡Muy buenas noches! Quiero ver a todos bailando, ¿eh? Esto hizo así. ¿Los manos arriba? Saltando, 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 saltando. ¡Bravo! Mano para adelante. ¡Bravo! Mano para atrás. ¡Bravo! De la vuelta. ¡Bravo! ¡Bravo! Mano para adelante. ¡Bravo! Paso para atrás. ¡Bravo! De la media vuelta. ¡Bravo! ¡Bravo! En tu barrio es muy sencillo. Pisas tu mano a tu primo o a tu vecino. Cuando juntos se toman en la mano con la rima, pero la ventana en este verano. Y tu bebé que le gusta hasta tu vecina. No es la gastarina, menos para la parabrina. Pero te compro como si fuera gelatina. Y después a llevar por comprar solatina. Saltas, brindas, 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 brind Quiero verte bailar, quiero verte gozarte Sueltando, 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 sueltando Uno pa' delante, beso pa' atrás, de media vuelta Uno pa' delante, beso pa' atrás, de media vuelta Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda, derecha Esto es Tucson y Connie, Teletón 2, 2, 1 Chile, con la fuerza del corazón Pone de la teletón Los palmas arriba Que te pidas, las oligadas Mano pa' delante, paso pa' atrás De media vuelta, vamos a jugar Mano pa' delante, paso pa' atrás De media vuelta, vamos a jugar Mano pa' delante, paso pa' atrás De media vuelta, vamos a jugar Mano pa' delante, paso pa' atrás De media vuelta, vamos a jugar 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 Con colaboración latina en este pelitón Vamos a jugar Muchas gracias Buenas noches Vamos a continuar con el siguiente tema Un tema romántico de todos los enamorados de este Sexto Ardez en septiembre Amigo Quiero que me acompañen con las papas Arriba por favor Recuerda que siempre va a estar a tu lado Muchas gracias Recuerda Todos los corazones enamorados por la mano arriba Dice Amigo dime cómo puedo Olvidarlo El mirar sus votos me hacen recordar Saltando Él jugó conmigo Y mi corazón no deja de llorar Oye amiga Ven y siéntate Escúchame Que tú no me necesitas con el que te hizo mal Y compréndeme Entiéndeme Que si estás a mi lado Las penas vas a pasar Yo quiero demostrarte que tu mundo va a cambiar Con lindo momento la pena vamos a olvidar Amiga ven toma mi mano y vamos a pasear Porque muy pronto Porque muy pronto encontrarás a alguien que te sepa valorar Amigo dime cómo puedo Olvidarlo El mirar sus votos me hacen recordar Que jugó conmigo Que jugó conmigo Y mi corazón no deja de llorar Si, 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 si Se va a desnudarte No estoy ahí Cuando caí me levantaste Y fiel a mí Estaré junto a ti Amiga recuerda que tienes que olvidarlo El mirar sus votos me hace recordar Que jugó contigo Y mi corazón no deja de llorar Amiga Amigo dime cómo puedo Olvidarlo El mirar sus votos me hace recordar Que jugó conmigo Y mi corazón no deja de llorar Amigo dime cómo puedo Olvidarlo El mirar sus votos me hace recordar El mirar sus votos me hace recordar Que jugó conmigo Y mi corazón no deja de llorar Amigo dime cómo puedo Olvidarlo El mirar sus votos me hace recordar Que jugó conmigo Que jugó conmigo Y mi corazón no deja de llorar Y mi corazón no deja de llorar Y mi corazón no deja de llorar Que jugó conmigo Que jugó conmigo Que jugó conmigo Oye loco de debate Esa mujer me tiene derretido El chocolate A mi me gustaría Dale ¡Date y bate! Imagínate tú y yo solitos en una habitación No se quedan capaces para comenzar No se quedan capaces para comenzar Mira 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 loco la forma que camina La forma que regata La forma que camina Cuando yo paso hasta los perros se inspiran Yo quisiera amarte, bajo las estrellas, triunfarte, un retrato tal vez, quiero hacerte mi mujer. Te amo por locura, que preciosura, yo no haría lo que fuera por vivir, amarrado a tu cintura, que locura. Mamita ven, 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 yo te amo por locura, eres la única mujer en este mundo que me quita la cordura, que locura, mamita ven, 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 aguanta. Oh, yo te amo, que no me pareciste, para que cerca del cielo caíste, porque te miras como una estrella fugaz. Yo quisiera decirte, que mis flores regalarte, para humildarte, que tengo que decirte, que mis flores todos, yo te paso el poder escribir. Déjate querer que yo quiero hacerte mi mujer y regalarte el mundo entero. ¡Hala, chau! 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 Te amo por locura, te estoy ocultando, soltando, 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 soltando. y amayabas tus cinturas, qué locura, mamita ven, 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 que te amo por locura. Eres la única mujer en este mundo que me quita la cordura, qué locura. Ramita ven, 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 ven. Me encantaría vivir a tu lado hasta el último de mis días, eres mi alguien, mi fantasía, y yo por ti daré a la mitad, que más puedo decir, que te amo, te amo, te amo. Con locura, con locura, yo daría lo que fuera por vivir amarrado a tu cintura, que locura, mi amistad, ven, 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 te esperamos con locura, eso está claro, eres la vida, eres en este mundo que me quita la cordura, que locura, mi amistad, ven, 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 ven. ¡Arranca! Saltando, 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 saltando. Muchas gracias de esta extracuración latina. ¡Arranca! Yo daría lo que fuera por vivir amarrado a tu cintura, peñal, mi amistad, ven. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Muchas gracias.